Mi corazón nene Mi corazón nene Mi corazón te amó con gran pasión Corazón nene Tu corazón nene Tu corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error Amarte fue mi error Amarte fue mi amargo y triste error Saciar tu ser de amor Saciar tu ser de amor Saciar tu ser solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Mi corazón nene Mi corazón nene Mi corazón Buscó tu inspiración Tu corazón nena Tu corazón nena Tu corazón Perdió hasta la razón Ay corazón Corazón A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Por ti Por ti Ay 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 Sí Suave 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 Dulce de mí, dulce. Corazón. A nadie más yo le entregué mi corazón, así jamás solo he perdido en mi cuerpo esta pasión por ti. Mi corazón, nene, mi corazón, nene, mi corazón te amo con gran pasión. Tu corazón, nena, tu corazón, nena, tu corazón es solo una ilusión. Una ilusión es algo pasajero, que como llega se baja sin dejar huella. Pero lo que yo siento por ti, lo que hay en mi corazón, es algo que nunca, nunca morirá. ¡Gracias! ¡Gracias!